La verdad que fue una alegría poder, semana tras semana, poder estar convocando a distintas instituciones, como así también a los medios, y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo juntos. Porque esto no es la tarea de una sola persona, ni el legislador, ni el intendente, sino que estamos trabajando juntos, junto a la comunidad, junto a las instituciones. Y bueno, es lindo poder, como les decía recién, también toda la semana poder venir y entregar un aporte, poder venir y anunciar alguna obra, alguna gestión que se está haciendo. Siempre aprovechamos nosotros como para comentar que es lo que estamos haciendo, como decía recién Silvio, el tema del foro. Pero también le vamos a agregar que, si Dios quiere, el miércoles que viene, con Silvio vamos a estar firmando el convenio que nos va a habilitar ya todo lo que es la elaboración del proyecto para continuar con 3.050 metros de gas natural para la ciudad. Creo que este es un tema realmente importantísimo. Lo venimos trabajando hace tiempo con Silvio. En el año anterior no se pudo lograr, pero estuvimos ayer con el ingeniero Arroyo y el próximo miércoles a las 10 de la mañana vamos a estar en la Secretaría de Energía firmando el convenio para poder, en poco tiempo, si Dios quiere, ojalá sea en poco tiempo, poder estar iniciando esta obra de 3.050 metros de tendido de gas natural para el nuevo vecino acá en la localidad de Basa Bilbaso. El mismo miércoles vamos a estar en el Instituto de la Vivienda firmando un convenio para la construcción de un centro de integración comunitaria, un SIC, que se va a llevar a cabo, si Dios quiere, en el terreno que está en excedente del barrio lo que es el barrio CGT, frente a la cancha de Atlético, yendo para el Aero Club, para que todo se ubique. En ese lugar va a ir un centro de integración comunitaria, con una inversión muy importante y que realmente cumple una función social para distintos barrios cercanos, que si bien están del otro lado de la vía, como en las viviendas nuevas, como en el barrio de San José, en la media de Escalada, en el mismo barrio de Tanque. Es decir, que viene, es una obra realmente importante y también en miércoles, si Dios quiere, vamos a estar firmando en Paraná ya el convenio para la construcción de este SIC, que realmente va a ser muy importante. Así que la semana que viene, seguramente, Silvio, vamos a estar nuevamente con la posibilidad de recibir fondos, en este caso, para la municipalidad, si Dios quiere, porque ayer me acababa, hoy me llamaron temprano, porque prácticamente es un hecho que nos van a dar el primer aporte para la obra del clan más cerca, que Silvio presentó el proyecto para arreglar el tanque de las sanitarias, que está muy deteriorado. Así que, bueno, son buenas noticias, que las queremos compartir, en este caso con dos instituciones amigas de la localidad, pero también a través de los medios, que agradecemos la presencia de ellos siempre, para que la comunidad se entere en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos gestionando, que estamos trabajando juntos por el bien de la comunidad, que es lo principal. Y hoy, entregando estos dos aportes para el Club Atlético, que era un aporte que reconocemos que tenía un atraso importante, como dijo Silvio, agradecerle a Oscar Marelli, el presidente del Instituto de la Vivienda, su predisposición para poder destrabar este aporte, y que hoy sea una realidad, y también un aporte que esto es un subsidio del propio gobernador de la provincia, de Sergio Urribarria, y le agradezco profundamente, para Peñarol, que en este caso, para la construcción del Tapial, que bueno, que todo el mundo que pasaba por ahí sabía las condiciones que estaba, y que ahora se va a poder construir nuevo. Así que, ojalá podamos seguir, toda la semana, si Dios quiere poder, trayendo buenas noticias, porque en definitiva es mejorar la calidad de vida del Guasavir Pacense, que es para lo que uno ha tomado esta responsabilidad.